Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que sea en la que vean este vídeo. Este vídeo lo estoy haciendo para el pueblo evangélico en Cuba. Sí, pero antes quiero orar, antes de comenzar. Jehová Padre Eterno Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirme, Padre amado, a través de este canal, enviar un mensaje de ánimo, de exhortación a tu pueblo y a aquellos que necesitan escuchar una palabra de parte tuya, para que, Señor, se afirmen en ti. Sí, sí, se aferren a tu palabra, a tu verdad, que es vida y vida eterna. Gracias te doy en Cristo Jesús, Padre Eterno, que también estas palabras, Señor, las escuchen, desean de edificación, de ánimo y las pongan por obra. Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy una vez más. Amén, amén. Buenas tardes a todo ese pueblo evangélico allá en Cuba. Sé que deben estar pasando en este momento por una situación terrible en cuanto a lo que es la electricidad, el alimento, todas esas cosas que son básicas para tener una vida decentemente normal. Pero quiero hablarles a ustedes que son del pueblo de Cristo Jesús, de Jesucristo. Hace unos días salió un joven ahí, no recuerdo el nombre de él, dice, salió en el canal de la Unpaco, dice que es pastor, joven el muchacho, de apellido Pérez, eso sí lo recuerdo. Desde aquí mi saludo, Dios le bendiga. Salió dando un mensaje como de, como un llamado a todo el pueblo evangélico, evangélico, o a aquellos que lo vean, de salir a hacer una protesta pacífica, de manera silenciosa, según lo que su forma de pensar y de ver las cosas le está dictando. Yo en este canal que estoy subiendo este video, también van a ver otros videos más de hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que tienen ministerio profético, que han traído palabra del Señor con respecto a Cuba. Algunas de ellas han sido, incluso han venido con la instrucción ya de entrada, el Señor le ha dado la instrucción a su pueblo para que empiece desde ese mismo momento, que eso fue en el 2019, cuando le dio esa palabra a una de las hermanas, Damaris Vera. Ya le daba instrucción al pueblo evangélico en Cuba, al pueblo del Señor, para que empezara ya a ayunar, a orar, a aclamar, a buscar de él. No digo que no los estén, o sea, no digo que no lo estén haciendo. Esto no es con el fin de que nadie se vaya a disgustar ni a poner bravo. No digo que no lo estén haciendo. Pero sí es imperativo. Todas esas personas que salen ahí en la internet pidiendo que ese país se ha liberado de ese sistema satánico, diabólico, porque eso no tiene otra definición. Es como una canción de un grupo de música popular que hay en Cuba que se llama Los Bambán. Esa gente no quieren a nadie. Para ellos se acabó el querer. Entonces, pues, pongo esa canción como un ejemplo. No es quizás el mejor ejemplo, pero es el que ahora me viene más a la mano. Bueno, quiero decirles a todos ustedes y recordarles que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es la roca fuerte. Sí, él es más que vencedor. Él es varón de guerra. Voy a subir también otro video de un hermano que se llama Alexandro, que él tiene un ministerio profético. Ese video él lo subió en el año 2019. Y fue la respuesta que el Señor le dio para que él le hablara a su pueblo que venía aclamando, que venía pidiéndole de hacía ya un buen rato que Evo Morales lo quitaran del gobierno. Y el Señor cumplió su palabra. Muchos lo ven de una manera como que fue un golpe de estado. No, fue el Señor directamente que le dijo, hasta aquí llegaste. Porque eso sí él tiene. ¿Por qué digo esto, pueblo evangélico de Cuba? Porque ahí mismo van a ver otro video del hermano Alexandro, donde el Señor, a través de él, les está diciendo a ustedes que sí los va a liberar. Que él sí va a liberar a ese país. Que él no se ha olvidado de esa tierra y de su pueblo. Pero sí les está pidiendo, lo van a ver. No soy yo, no son mis palabras, no es mi mensaje. Simplemente yo pongo este video mensaje, como les estoy diciendo para que aquellos que están desesperanzados dentro del pueblo evangélico. Quiero decirles que recobren ánimo, tomen fuerza. Y como dice la palabra, aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Por favor, vean esos videos. El Señor les ha estado dando al pueblo evangélico en Cuba, les ha estado dando mensajes, les ha estado dando instrucciones, ha estado usando a sus profetas desde otras naciones también para llevarles ese mensaje. La libertad que tanto anhela ese país, que tanto anhela muchos de ustedes, pasa precisamente por lo que el Señor está diciendo a través de sus profetas. Él sí va a liberar a ese país. Pero ustedes, iglesia, tienen que seguir clamando, tienen que clamar aún más al Señor. Recuerden que se trata de liberar a una tierra, a una nación que ha estado sometida a la oscuridad, a las tinieblas por más de 60 años. Que sus gobernantes, entre comillas, son personas que no se lo van a mostrar a ustedes directamente, por lo menos los viejos, los de la vieja escuela, como digo yo, pero los de las nuevas escuelas sí ya se han declarado. En el 2019, en internet salió una noticia en la que llevaron a un bábalado a hacer una matanza de un gallo al lugar ese donde se reúne la gente esa del PCC. No sé cómo le llaman a eso allá. Yo estoy fuera de esa cuestión. Pero sí lo sé porque yo lo vi en internet, vi el reporte, vi la noticia y dije, wow, ya ya se están empezando a destapar ya las cosas que estaban tapadas se están empezando a destapar. Aparte de eso, cuando pasó lo del 11 de julio, el primer lugar a donde Díaz Canel fue en el reporte que yo vi aquí en internet fue a la casa de una santera ahí en La Habana. Entonces, ustedes saben como dicen la palabra que ¿qué comunión tiene Belial con Jesucristo? Ninguna. So, nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas estamos revestidos de él y él nos da la autoridad para destruir fortalezas del enemigo y para librar y liberar lugares, regiones, sitios dentro del país, incluso el país entero. Es precisamente a través de ustedes, Iglesia Evangélica, es ustedes, ustedes precisamente donde radica la clave para que ese país verdaderamente sea libre a pesar de que ya el Señor está empezando a trabajar, ya ya él está empezando a mover las fichas del ajedrez, las del parchí, ya él está moviendo las fichas ya. Por lo cual mi exhortación es a que todos los proyectos que tengan de construir templos, déjenlos, salgan a las calles a hacer campaña, salgan a llevar la palabra del Señor, salgan a evangelizar a ese país, ese país está sediento, está hambriento de la palabra de Dios. No se preocupen por los brujos, no se preocupen por los paleros, ni los santeros, ni los babalados, ni los espiritistas, ni los satanistas, olvídense de esa gente. El Señor, en uno de los videos que van a ver aquí que yo voy a subir, ya el Señor dio sentencia de lo que Él va a hacer con esa gente. Él les ha dado oportunidad a todas esas personas de que se arrepientan de todos sus pecados y de toda la maldad que han hecho y se aparten de eso. De hecho, le pueden hablar a algunos de ellos que no quieran entenderlo, pueden decirle que busquen en internet. En internet hay un montón de videos, testimonios de gente que como ellos estuvieron en esos caminos y aceptaron a Jesucristo y salieron de esos caminos y sus vidas el Señor las ha bendecido y las ha enderezado. Pero sí, el Señor va a limpiar, va a hacer limpieza. Como les digo, no es mi palabra, yo les voy a subir todos y cada uno de los videos. Hay uno de los videos en el que Alessandro está hablando de que una de las razones por las cuales el 11 de julio no se concretó. Lo que la gente esperaba es porque hay personas dentro de ese gobierno como les dije que ya abiertamente han estado haciendo pactos con el maligno a través de los santeros, de los avalados haciendo sacrificios a Baal. Ustedes lo saben, lo dicen la palabra, que la tierra fornicó con la piedra y el leño. Y también si no lo saben, yo se los voy a decir para que lo sepan, el que no lo sabe y el que lo sabe pues va a hacer una confirmación. Saben bien que todo lo que en el mundo espiritual es todo lo que en el mundo espiritual es pedido luego en el mundo físico se manifiesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda esa ruina, toda esa destrucción que hay en La Habana, todo ese todo ese abandono, ese es el resultado de lo que esas personas y muchas otras más han hecho durante años a través de esas mal llamadas religiones en las cuales sacrifican a ídolos y demonios. Pero como les digo, la libertad de ese país pasa principalmente a través de ustedes como cuerpo de Cristo, como iglesia. En sus manos está que ese país sea antes del tiempo no en el tiempo sino antes del tiempo que muchas agentes esperan puede ser libre de ese sistema. Puede tener un gobierno democrático y libre donde la gente vote en las urnas y escoja al presidente que quieren que lo represente. Dios Dios está obrando en toda América Latina en todo el continente americano. Pueden buscar información en vez de estar pidiendo cosas que no edifican que no les está dando información importante entren y busquen en YouTube hay montones de videos de las cosas que el Señor ha estado haciendo. mucha gente culpan a Nayib Bukele allá en El Salvador de que es esto no señores hay una hermana también voy a subirlo ella es dominicana vive aquí en Estados Unidos que el Señor le reveló el sueño que Nayib Bukele iba a ser antes de que él fuera presidente él era el escogido que el Señor iba a levantar para que fuera presidente de ese país hiciera la limpieza que está haciendo en El Salvador cuanto más Dios no puede hacer por Cuba cuanto más recuerden que a Dios solamente le bastó a Jehová Padre Eterno le bastó solamente un día un día para que Israel fuera libre de sus enemigos ahí está el libro de Éxodo en un día Jehová liberó a Israel de sus enemigos y opresores y se los dijo miren hacia atrás ya cuando estaban en la otra orilla salvo le dijo ahora miren atrás están viendo a sus enemigos a sus opresores pues no los volverán a ver jamás y terminaron bajo las aguas que quiero decirles con esto que para Dios nada es imposible para él todo es posible por eso les digo al que está desanimado levántate levántate despójate de ese espíritu de desánimo búscale de rodillas clama a él haz ayunos oraciones que en las iglesias no cese la adoración que no falte la alabanza recuérdenlo recuérdenlo la iglesia de Cristo es su cuerpo es su novia y él la ama con amor eterno y que no hará él por su novia por eso les pongo el ejemplo del salvador y como el salvador otros países más Bolivia 2019 el pueblo del señor empezó a aclamar y aclamar y a orar y a ayunar y a buscar de él y el señor los liberó quitó a Evo Morales levántense levántense salgan lleven lleven el evangelio a toda criatura hagan su trabajo quizás muchos dirán ah pero si ya nosotros lo hemos hecho no pero es que la gente no quiere escucharnos salgan salgan miren todos los videos